La Guardia de Cali ¿Dónde está la gente? ¡Cali! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Mira! ¡Y el sabor! ¡Que veo bien! ¡Ven, ya! ¡Tampoco! ¡Ven, Policía! ¡Oiga! Ustedes, ustedes... ¡Ya! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Calma, pues! Oiga, ustedes que... Ustedes se armando una rumba con un comercial de Ponivanta que va a tener impresionante. Eso era bonito estar en Cali, porque en Cali se ha vuelto a un saludo y este señor se rastreco ahí en el asiento. Eso es muy bonito. Cuando uno llega a Cali, no más cuando uno se sube al taxi, el taxi, ustedes tienen un cantadito que le dicen, ¿a dónde? Quería decir uno. Uno se emocionó, a donde digan caballero, háganle. Eso sí, quiero aclarar algo, y es que a mí me da miedo salir a rumbear en Cali. Porque ustedes no rumbean con la gente normal. Ustedes no salen a bailar, a ustedes les encanta se humillar al que tienen al lado. Y ustedes salen ahí, no voy, ¿quién es para dos piernas? Uno es al terreno, no voy, pero es que este man tiene tres piernas, que se está impresionando. O sea, de verdad, ustedes son exagerados. Yo los he visto en rumba, como es la capital mundial de la salsa. Se suben sobre la mesa y hacen un tiraunzón en la silla. Hermano, yo he desnucado cuatro viejas intentando hacer el ocho. Yo cuando estoy bailando salsa, yo parezco a Steven Sidal, rompiendo brazos. ¿Se rinde o qué? Hermano, es que es muy difícil. Aquí, por ejemplo, aquí ocasionalmente se ha realizado el mundial de salsa. Viene gente de otros países a competirles a ustedes. O sea, yo no tendría el valor. O sea, venir de otro lado, de otro país a competir en salsa con ustedes. Eso debe ser como ir a cantar hip hop por allá en el Bronx. Y yo me... Yo me les imagino a ustedes sacando... ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! Y lo hacen así, y sin pantalones. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Hermano! Y eso que la salsa nació en Cali, ¿no? Y mire, tan grande ha sido el alcance de la salsa que, por ejemplo, yo no me acordaba de estos días, ¿me lo recordaron? ¿Se acuerdan de una orquesta japonesa de salsa? ¡Sí! La orquesta de la luz. ¿Se acuerdan que la japonesita decía, ¡tómale salsa caliente del Japón! ¡Hermano, salsa caliente del Japón! Eso sería como decir, ¡eh, madre! ¡Vallenato prendido de Turquía! Pero lo inventaban y eso... Y no es fácil competirle a ustedes que tienen tal... Es que ustedes lo llevan en la sangre, ustedes llevan el sabor. Porque, por ejemplo, en el resto del mundo, existe algo para los bebés, para niños que se llama estimulación temprana. ¡El efecto Mozart! A los niños les ponen Mozart cuando son niños... Ustedes acá agarran a los niños y... El pobre niño A las manos, se les toca prenderlo y así que sí. Y Cali es una ciudad muy particular, Ustedes tienen cosas que, en serio, son muy raras por Dios, Aldo. Ustedes toman una bella que se llama champús. ¿Y qué? La mezclan con risa Igual se aborraja La comida de ustedes es deliciosa Pero los nombrados son cholao Aborrajao La comida de ustedes tiene nombres de Pokémon Vamos a enfrentarnos Yo te eligo cholao Y mierda, yo te respondo con aborrajao Pero nada, acá Esta ciudad, no, y tienen muchas cosas muy bonitas Por ejemplo, ¿cómo se llama el parque este Donde tienen muchos gatos? Al parque de los gatos Se mataron pensando en la No, pero no creo que esta novia O sea, donde yo lo hubiera notizado Yo le pongo un nombre para despistar al turista El parque de los chihuiros O sea, para que lleguen Porque putas chihuiros y no vean ninguno Sería algo raro Pero no, el parque de los gatos es muy bonito Es muy bonito, por ejemplo, ir Uno le dice al turista, vaya de día A ver gatos al parque de los gatos Ya en la noche vaya a ver gatos Pero no, nada, voy Allá no podría llegar Balma Marguín No, 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 pero aquí Oiga, eso sí Hoy vi una cosa que me llamó la atención Y me pareció simpática Tienen el poliseo de hockey Miguel Calero De hockey Miguel Calero, el arquero O sea, obviamente Calero se merecía un tributo Pero como, ¿qué le damos a Calero? De verdad O sea, pues no, el poliseo de hockey Que está como Eso sería como si hoy en día Estrenáramos La oficina de el Picanairo Quintana O sea Una cosa rara pero la tienen ustedes Es un bonito Cosas aquí hay Tienen el túnel mundialista Es que se llama, ¿no? El túnel mundialista Que creo que es el más largo Que hay en Colombia Dentro de una ciudad Una ciudad Oiga, aquí no lo han salado todavía O sea No falta que uno El señor creo que sí sabe Que uno vaya pasando a medianoche Y hay una pareja que no la paren No, mentiras Aquí no necesitan Venga, esto sí Aquí no necesitan Pues ponerse a hacerlo En un aire Al aire libre Porque aquí hay un hotel De nombre muy chistoso Se llama Condoricosas ¿Vean la mano de Arrechos? ¿La mano de Arrechos? Pero ustedes son muy raros Yo no sería capaz De ir a tirar a un lugar Que se llame Condoricosas O sea ¿Uno cómo se lo propone A una mujer? Mi amor Vamos a Condoricosas Y hagamos Plop O tiene uno que se llama Kiss me Ay, tan gringos Llévame a Kiss me Porque I wanna fuck me Ay, dije Quiero jugar Era para ver Si estaban concentrados En el inicio Hermano, no Aquí en Cali No, Cali Hay algo que me sorprende Cali Hay algo muy bonito Y es que en Cali Cali es una ciudad de fe Yo lo comprobé recientemente En los últimos años En Cali hay tanta fe Tanta, tanta fe Hay en Cali Que aún existen Hinchas de la América Pero está esto Miren Están dañados Los del Cali Uy Todos los números Uy Uy Se la metieron toda Se la mandaron Hasta Juan Chido No, no, no Pero por qué No digo por qué Durante cuántos años Estuvo en América En la B Cinco años Cinco Y miren Yo tengo uno de mis mejores A mí es la hincha De la América Hermano Y por qué les digo Que eso es fe O sea El hincha de la América Es el hincha ideal Estaban en la B Y uno todavía Los veía a decir Somos los mejores Entonces eso es bonito Esa aventura Y hay algo curioso Porque su hincha Es el diablo No, ellos son los diablos Y uno los ve rezando Para que gane Yo me imagino A ese diablo Todo con un niño Pero qué puta Se está haciendo Y yo con un padre Nuestro Qué les pasa Hoy me explicaron Algo curioso De Cali Y es que Aquí hay cámaras Para fotomultas Y el que me traía Entonces Pisó la cebra O sea Se pasó Se equivocó Y el semáforo No había cambiado Y pasó Y se asustó Y yo Mira aquí va Al ver Pasó Y me dirán Es que Es que la fotomulta Uno tiene 5 segundos Para salirse de la cebra O si no lo multan Yo me imagino La mano del accidente Está en panica Nos pasamos Reversa Reversa Pero le estamos cascando El depán Mi pongo al culo Mi pongo al culo El transporte público En Cali Se llama Mío Mío De verdad Sienten tanto sentido De pertenencia Con un duro Replego O sea Por fin Ten cual no Mío Y es esa Oiga Ustedes así En hora pico Y que alguien Los esté rayando Por detrás Y señor Que es todo eso Que eso es mío Que eso es mío Este es un articulado Esto lo investigué Lo leí en internet Cali Es la segunda ciudad Del mundo A la que más canciones Le han dedicado Después de Sevilla En España Tío A Cali Le han dedicado Ojo al dato 121 canciones 121 canciones De Cali Es impresionante O sea A Cali Le han dedicado Canciones a todo Que al cerro Las Tres Cruces Que a Panchito Que las mujeres De Cali Pero yo me imagino A partir de la canción 50 Ya les tocó Empezar No sé Cantémosle a Condor y Cosas Hermanos No sé De Cali 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 ¡Gracias!